Ante la cercanía del 21 de diciembre del año 2012, fecha en que según algunos estudiosos de la cultura maya ocurrirá el fin del mundo. No creo, no creo porque, bueno de acuerdo también a lo que los mayas es un cambio de era, de época, o sea no es el fin del mundo. Absolutamente no, para basarnos en algún hecho debemos tener pruebas científicas en este caso. La ciencia hoy en día nos puede demostrar que esto fue una mentira, son mitos, cuentos, leyendas. Sobre la ola del terror que se registra en varios países, los entrevistados por Foro TV señalan que obediencia a la desinformación existente o a la manipulación de algunos medios de comunicación. Porque todavía vivimos en la superstición creo, o sea todavía no están muy racionalizados, entonces hay ese temor, ese temor. La verdad hay mucha información de repente no tan científica, en la población a veces causa psicosis y se dejan llevar de repente por comentarios que en el fondo no tienen sustento real. Es una muestra en la debilidad del intelecto en este caso, o sea no se fundamenta en algo. Finalmente hicieron un llamado a la población para que tomen las cosas con calma y tranquilidad. Primeramente debemos tener conciencia de que si no asumimos un compromiso con la tierra, entonces va a haber estos problemas, o sea va a haber como ya está sucediendo el cambio climático y no, es un problema bastante grave.